Muy simpático Hernán, prometimos no matarlo. A ver qué dice. Gracias Marcelo Hugo, es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. Está jugando en Italia, más precisamente en el Parma. Es un placer, lo estábamos extrañando al señor Hernán Crespo. Señor, al pibe, Hernán Crespo. ¿Cómo anda? Bien, te extraña acá. Che, qué suerte, qué suerte que tenemos el 9 que tanto esperábamos, tanto los argentinos. ¿Palermo? Al fin, me quedé tranquilo porque había un talón de Aquiles en el equipo y ahora ya está. Hacemos cuarto de helado, Zambayón. Perdón, primero. Zambayón, Dulceleche, graniza de vos que crees, hoy pago. ¿Pero qué pago? ¿A dónde lo va a pagar el helado? No lo conoce, señor. ¿Qué tal, encantado? Una heladería, un heladero que podés encontrar, un transeúlte que viene como un helado. ¿Por qué hablo del 9-S cuando teníamos justamente acá un...? Porque me gusta que la dupla Calderón, me gusta con Palermo, muy bien. Y la de Europa que no quiere jugar, que se va, la vieja. ¿Qué tal? ¿No le gusta la selección a él? Ahora no. Ahora estoy ofendido. La verdad que te agarré lumbago a los 20 años, ahora. ¿Qué tal? ¿Qué pasa con la selección? ¿Por qué? ¿Estás cansado? ¿Qué es lo que pasa? No, yo estoy bien. ¿Por qué no fuiste? Estoy bien, porque más allá de la lumbagia que tenía, también estuve con bronquita. Recién sabe, como me ven, polerita, todo. Bueno, pero un tristán y ya se pelé. A los 20 años yo me jugaba 3-4 partidos con una botella de cerveza en un costado. ¿Qué edad tenemos ahora? 23. 23 años. ¡Ya estás cansado! No lo pudo creer. ¿Cansado o no? Tomás ginseng o viagra. ¿Por qué le dijiste que no tos a la selección por ese problema? No, yo no le dije que no. En ningún momento. Ah, no te llamaron, lo más lógico era eso. Eso era lo más lógico. A mí me extrañó, digo, una vez que le ibas a ser suplente y batís tonta, no jugamos. Haces un caso de escopeta, viejo. No, hablábamos, yo tenía el problema este de lumbagia. Este, después, como te dije, tuve el problema este de bronquitis. Y faltando 15 días para la Copa América me parecía un poco ilógico. Pero el otro día no estuviste jugando un partido con estudiantes y hiciste un gol de chilena que debí. ¿Cuánto que hay de Francescoli? Ahora resulte con bronquitis. No me digas. ¡Guau! ¡Guau a beneficio de la selección!